En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Muy buenos días La señora doña Ana Isabel Sí Muy buenos días, le llamo de la compañía telefónica Sí, dígame Vamos a ver, tenemos aquí un expediente de ustedes que le hemos mandado ya A ver, mío no tienen ya ningún expediente ya les he mandado cuatro cartas diciéndoles que desde el día 30 de octubre del año pasado no tenemos internet con ustedes la voy a mandar con certificación de texto y acuse de recibo y la van a pagar ustedes porque ya me tienen harta Bien, discúlpeme un segundito porque soy el responsable de impagos de la compañía y vamos a ver, nosotros le hemos mandado a ustedes unas cartas de reclamación de 28 euros de esto hace ya siete meses que seguimos detrás de ustedes Detrás de nosotros que no nos están dando ningún servicio desde el 30 de octubre y encima me quieren cobrar les he mandado cuatro cartas y a ninguna de ellas no han respondido y nos se dan por aludidos de que no tengo ningún servicio con usted Vamos a ver señora porque me parece que está usted mal informada del departamento de cómo funcionamos a la hora de que hay que hacer una digamos Sí, que en su día hizo la portabilidad ¿Me permite por favor poderle explicar? No, ya se darán por enterados No, no, vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa ¿Cómo que no? Vamos a ver Ya otra Joder, está calentita Sí Doña Isabel Dígame Vamos a ver Hay una factura de 28 euros y esto queda pendiente y que queremos solucionarlo Vale A ver, dígame ¿Más? No, no, más no Simplemente decirle que vamos a coger el número de cuenta bancaria que tenemos aquí del banco Sí Y se va a hacer el correspondiente cobro pero no solamente de lo que son los 28 euros de la portabilidad sino que vamos a pasarle a usted la cuenta de 165,42 ¿Me está usted escuchando? Yo sí Sí, si sorda no soy Yo simplemente me va a disculpar Doña Ana Isabel Simplemente le voy a disculpar Usted puede cargar lo que quiera que luego voy yo devuelvo el recibo y nos quedamos tan conformes los dos De todas maneras que sepa usted Y de todas maneras que sepa yo que le vuelva a colgar el teléfono y que se acaba la conversación ¿Le queda claro ya esta conversación? No, no, sí Porque le puede mandar a tomar por... tranquilamente Pero como es que pasa hasta de eso se acabó la conversación Sí, le voy a pasar un momentito con el departamento de contabilidad para que le pasen el informe de que se va a cobrar inmediatamente por su cuenta bancaria Y que no se... Que lo cobren Pero si es que ya le he dicho que lo cobren Yo luego voy lo devuelvo y punto Sí, va a devolver Además Además, ¿sabe qué pasa? Que es que hay orden de no pagarlo O sea, que difícilmente lo van a poder cobrar Sí, usted ríase Sí, ríase de tal manera le paso un momentito Claro que me río Sí, y yo también Dejaneiro Que no me... Dejaneiro Bueno, yo sé lo que quiera Sí Que vamos a ver Que se acaba la conversación Que le paso con el departamento de contabilidad, señora Que no hablo Ponte tú ahora y apareceré yo por el medio Vale Dime Anabel ¿Qué? Que nos tienen pillados por todos los lados, hija ¿Pillados de qué? Pues de qué Pues eso Ahora me han llamado que dicen que van a llamar a Hacienda no sé qué que nos van a embargar en el piso y todo, tía ¿Que nos van a embargar en el piso de qué? Porque dice que debemos 180 y pico euros Que dice que debemos 160 y pico euros ya me lo ha dicho a mí Me parece muy bien Anabel Que es una broma, coño de la Cadena Díaz Hija Joder ¿Eh? Que es una broma de la Cadena Díaz Ana Isabel ¿Qué es una broma de Cadena Díaz? Ana Isabel ¿Qué? Bonita Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz que te estamos gastando una broma de parte de tu marido No, no me extraña que sea una broma pues es que me pienso hasta las narices ¿sabes? O sea Oye Anabel que te quiero mucho, hija Sí, yo a ti también a la majo Venga Venga Isabel un besote muy grande a los dos Vale Venga bonita hasta luego Chao Adiós David Cada mañana En Cadena Dial Cada mañana En Cadena Dial ¿Sí? Muy buenos días La señora Armén Egilda ¿Sí? Muy buenos días Hola Le llamo de la compañía de seguros Ajá Vamos a ver Usted ha tenido un problema con las gafas suyas porque parece ser que un nieto de usted le tiró las gafas y se han No, no, eh Ah, ¿de quién son las gafas? De la señora que se las rompió Es que eso es lo que ocurre que me ha pasado a mi secretaria unos facts que mandaron ustedes que han mandado dos facts más luego también hemos estado hablando con la persona que se la va a dar el cheque Sí, la chica La chica, sí Yo lo que sí he estado investigando Usted tiene dos hijos, ¿verdad? Usted tiene dos hijos Ajá Pero usted no tiene nietos Bueno, nietos, el niño Bueno, el nieto es que yo le pongo el niño No, no, pero vamos a ver según lo que es el informe que tenemos nosotros es que usted me pone que es un nieto El niño El niño que yo llevaba Vamos a ver, señora El seguro sabe usted que tenemos unas reglas correspondientes sobre cotización de siniestros en caso de que ocurra cualquier cosa En este caso usted me afirma que hay una persona que ha sufrido este tipo de problema de que el niño le ha dado un golpe Sí Se han caído las gafas Estamos hablando de 600 segundos Bueno, pues entonces le hubiese podido poner el niño que yo llevaba en brazos No, no, no Pero ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Es decir, usted no podemos dar 100.000 pesetas como se la va a dar usted por unas gafas cuando me está usted diciendo que ha sido su nieto el que ha tirado o el que ha hecho el siniestro en este caso Comprensible, ¿eh? Comprensible porque soy padre de familia y sé lo que es tener un niño Pero por otro lado oiga no me investigue usted diciendo ni me engañe No, yo no le voy a engañar No, no, usted está engañándome porque yo todas las veces que ustedes me han cubierto lo del seguro yo no he tenido ningún problema Hombre, no ha tenido ningún problema pero cuando las cosas son un poquito, digamos un poco claras lo que no podemos permitir es que usted me diga que usted tiene nietos y usted no tiene ningún nieto porque he tirado yo de archivo y no hay no hay nietos Escuché, ya no importa más problemas si no la tienen que pagar no la paguen yo me borraré del seguro y punto ya está no importa que investigan tanto ni tanta tontería punto Mire cómo son ustedes No, cómo son ustedes Pero reconozcame usted, señora Pero a ver un niño pues el niño que llevaba en brazos un niño que yo llevaba en brazos Pero no es lo mismo, señora Pero ¿y qué tiene que ver? Si llevaba un niño en brazos llevaba al nieto Es un niño igual No, no, no es un niño igual porque es un niño de un fulano que no conocemos y que nosotros no podemos estar pagando los rotos que haga un niño de una persona que había visitado a su casa, señora Usted tiene que comprender no abusemos de los seguros no abusemos de los seguros Es que parece mentira con la edad que tiene usted que se meta usted en este engaño mafioso hacia un seguro Escuche el bebé le pone el bebé y usted haga lo que quiera Bueno, nosotros le podemos dar le podemos dar lo siguiente hemos valorado la situación No, no, es igual No, no, pero señora no sea usted susceptible No, no, no Sí, ¿qué? Diga Sabe usted perfectamente que la hemos pillado No, no me ha pillado para nada No me ha pillado para nada Lo único en el nieto, vale pero yo llevaba el niño en brazos Vale, pero ha dicho usted vale pero ha dicho usted vale Sabe usted que la hemos pillado Bueno, a ver ¿y qué me iba a decir? La liquidación que le podemos dar por estas gafas son de 8 euros con 35 Vale, pues esa liquidación se la pueden meter donde les quepa Desde luego como somos cuando vamos siendo más mayores y más viejos como nos gusta como nos gusta engañar como sabe usted que no tiene nada que perder porque a la cárcel usted no puede ir ¿claro? No, ¿por qué no? Claro que no porque por esto se meta la gente en la cárcel Pues métame Le va a pasar de todas maneras un momentito con el departamento de siniestros para que se borre usted pero bórrese, por favor Sí, vale No, no, bórrese Vale, vale Se lo pido, por favor porque está usted complicando mi trabajo Vale Le paso Hasta luego ¡Suéltame! ¡Qué gilip... 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 ¿Quién es? Que te estamos gastando una broma... Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial que le estamos gastando una broma telefónica por el tema de las gafitas La madre que os parió Sois la hostia No me habléis nunca más en la vida ¡Eres la mejor del mundo! ¡Que te quiero mucho! ¡Que no quiero saber nada de ti! ¡Que te quiero mucho! La madre que os parió Hermenegilda que te mandamos un beso muy grande desde Cadena Vial desde Atrévete y que, bueno que tu nuera la tienes ya desheredada por completo Por supuesto ¡Un besote muy grande a las dos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, la taza! Atrévete con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Buenos días Vamos a ver ¿Vende usted un cuadro taurino? Sí, sí Ah, vale, perfecto Es que soy aficionado a los cuadros Pero, ¿qué cuadro dice usted? El que vende usted el tema taurino es, ¿no? Bueno, es que tengo varios varios cuadros Ah, vale que tiene usted varios Entonces yo una pregunta que le quiero hacer que se puede que llegue usted ya con el cuadro de la pintura No lo entiendo ¿Cómo? Que se puede que ya con el cuadro usted ¿Pero dónde lo ha visto los cuadros esto? No, esto me lo ha dado es que yo soy pintor ¿Eh? Ah, sí Yo soy pintor fachadas y todo eso y entonces Sí Y me lo ha dado un socio mío me ha dicho dice usted que se Bueno, ya está ¿Para qué voy a contar todo esto ahora? Estoy contándole aquí toda la intimidad mía Vamos a ver Una cosa Que se puede que ya usted con el cuadro para verlo Usted puede ver una página que tengo de... Ya No, pero yo quiero verlo yo quiero verlo con mi ojo Pues cuando quiera viene en Valladolid Vale, vale, vale Le doy las señas y viene Vale, una cosa que le quiero comentar antes de que vayamos ¿Vale, ya? Si eso ya lo sé que quedamos y vamos allá a Valladolid Si eso ya lo sé Sí Vamos, le digo que se puede que ya usted con el toro Que si yo Que si Que si puede que que ya con el toro usted Es que no lo entiendo no sé qué del toro Joder, es que es que no nos enteramos Digo que se puede aquí ya con el taurino usted Sí, se estoy pintando cuadros taurinos Correcto Por eso le estoy preguntando que se puede aquí ya cuando está usted o anteriormente ya estaba el toro hincándole No entiendo nada Madre mía Madre mía Vaya, vaya, vaya día que llevo Pero una cosa que le quiero comentar ¿Ve aquí ya usted o no? ¿Eh? Que se puede aquí ya usted Ya aquí usted Es que me dice Ya aquí usted Es que no le entiendo Vamos a ver Lo que quiero decir es que si el tema taurino que usted pinta que me imagino que hará usted diferentes tipos de estilo de pintura Sí Que se puede aquí ya usted ya cuando el toro está en la plaza o normalmente usted ya tiene digamos el color cogido Yo pinto cuadros de toros en el campo normalmente De toros en el campo Pero yo aquí por supuesto con los toros usted, ¿no? No lo entiendo Vaya, vaya Es que se parece al que habla por la mañana en la radio En el sitio de Montalvo ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese hombre? Pues uno que llama que llama así agente en la cadena de dial Ya, ya Pero es que suge esto usted ya en la radio ¿No? En cadena de dial, ¿no? No sé No, no, no lo entiendo Sí, no, digo que aquí ya cuando él ya habla ya habla o anteriormente usted ya ya la había escuchado Ya la he escuchado yo Pero que sale por las mañanas que está con Javier Cárdenas Por las mañanas Sí, sí, sí Una cosa que le quiero comentar Que se viene aquí ya cuando usted ya los vende o anteriormente usted ya lo tenía ahí cogido todo Mira, no te he entendido Te voy a hablar más de tú No te he entendido nada Porque no se habla como este Una cosa que te ¿Cómo se llama usted? Yo Pablo Gerbolet Pablo Que digo que se viene aquí ya cuando cuando lo ponga usted en exposición o anteriormente usted ya gestiona digamos cintas que le siente de la gente Mira, vamos a dejarlo porque no nos entendemos Pablo ¿Qué? Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial que te mandamos todos los del programa un abrazo muy grande Sí, hombre Tú no eres Isidro Montalvo porque conozco bien la voz Ah, que no soy yo Ah, que no soy yo Isidro Montalvo No, eres Isidro Montalvo Pablo Que soy Isidro Montalvo Sí, hombre Qué simpático que eres, Pablo ¿Qué? Pues escucha que te vas a escuchar en la radio que lo sepas No creo Oye, que soy Isidro Montalvo ¿Qué eres? Que soy Isidro Montalvo Bueno, pues encantado de conocerte Un placer muy grande Escucha y un placer muy grande y que vendan muchos cuadros Vale, muchas gracias Un abrazo, Pablo Vale Venga Chao, 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 chao Con Javier Cárdenas Un abrazo, chao, 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 chao